Hola, soy Jenny Cherry y estoy dirigiendo la sesión de fotos para la revista de Grita, que el tema es The Zombies. Hola, yo soy Azuli y el día de hoy soy una bella zombie para Monster. Hola, soy Danny, Pin-Up Zombie, esta noche para Monster TV. Hola, ¿cómo te llamas? Miguel, pues yo soy modelista, me gusta pintar y todo eso. Entonces hicimos aquí una caracterización de zombies para la marca Monster. ¿Qué tan difícil es caracterizar a un zombie? Pues no es difícil, porque realmente hay que hacer un poquito de un relajo en la piel. Más bien lo que caracteriza al zombie es la actitud, la forma que te liberes, las poses, más que el maquillaje. ¿Estudiaste o por puro hobby todo fuiste aprendiendo? Es hobby, es hobby. Tengo un amigo que hace efectos especiales, se llama Gabriel García y él me enseñó un poquito de esto. Un saludo a Monster TV. ¿Qué onda? Aquí estamos aventando a la sesión de fotos para la revista Grita. El tema es como ya saben, The Zombies. A ver qué tal queda, ¿no? Hola, soy Andy y hoy voy a ser una chica devorada por zombies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!